Con temor y desconfianza Vivimos todos con tantos conflictos No vale ni la religión Nos traicionan los amigos El mundo está en rebelión Poco a poco la tiranía va pudriendo la humanidad ¿A dónde llegaremos con tanta maldad? ¿Cuál será el destino de esta humanidad? Le traigo un mensaje A la Marina El mensaje que traigo es mensaje de amor Escuchen las nuevas del ser creador Le traigo un mensaje A la Marina ¿Hasta dónde llegaremos? No se puede precisar En otra vida nos veremos Y sabremos la verdad Le traigo un mensaje A la Marina Con tantos conflictos, tanta rebelión Lo bello del mundo muere sin razón Le traigo un mensaje A la Marina Maldita ignorancia, déjame ya La vida es muy corta y la quiero gozar Le traigo un mensaje A la Marina A la Marina Con tantos conflictos, tanta rebelión Le traigo un mensaje A la Marina A la Marina ¡Gracias! Le traigo un mensaje a la marida Ay, dime mi hermano, dime cuál será El destino humano, qué cosas traerá Le traigo un mensaje a la marida Todos, todos nos traicionan, no se puede confiar Se encuentra aturdida esta humanidad Le traigo un mensaje a la marida Como el horizonte allá en Arta Mar Así de lejana está la felicidad Le traigo un mensaje a la marida Le traigo un mensaje a la marida